¡Suscríbete al canal! Porque ninguna de estas cosas son mis teorías, todas estas cosas yo no me las estoy inventando Todo lo que diré a continuación en el video serán cosas que he estado viendo en tanto Twitter, Reddit, YouTube y demás Son teorías creadas por la comunidad, no son una teoría en concreto, son teorías que van progresando en hilos de conversaciones Así que chicos, sin nada más que decir, empecemos con el video Pues nada chicos, lo dicho anteriormente Hay bastantes cosas que quiero tocar con ustedes y que como dije anteriormente, no me estoy inventando nada Cabe aclarar que todo esto es, vaya, todo lo que la comunidad ha estado construyendo, inventando y diciendo, ¿sale? Pero obviamente todo esto se los traigo porque hay evidencias y todo tiene un porqué Nunca les he traído nada al canal que me invente o me saque de la manga, así que chicos, confíen en mí Empecemos en aclarar que aún no hay una leyenda como tal dentro de Apex Legends para la temporada 4 Si bien es cierto que para lo que fue el Deep Stream nos confirmaron varias cosas para la temporada 4 Incluyendo a la nueva leyenda, Forge F en los comentarios en este momento, por favor chicos Después del video de hoy, donde el Revenant asesina a Forge Pues prácticamente nos dan a entender que ya no tenemos leyenda Incluso si nos metemos a la página oficial de EA, de Respawn Entertainment O como le quieran llamar, de Apex Legends En el apartado de la temporada 4 prácticamente nos sale que se murió O sea, F, F por completo Está más que claro que Revenant va a ser la leyenda de la próxima temporada Pero existen muchos huecos existenciales, como dije, del porqué va a ser él la nueva leyenda Siendo que asesinó frente a las cámaras a una persona muy importante Y muchos me están diciendo que si Cripto logró entrar a los Apex Games Que destruyó la Torre Pulsora y que lo andan buscando por el supuesto asesinato de su hermana y todo eso Chavos, recuerden algo Cripto entró a los Apex Games Porque prácticamente se robó las credenciales de Cripto No sabemos si Cripto fue una leyenda que hace mucho tiempo existió o una persona Pero Taeyong Park como tal no entró a los Apex Games Entró Cripto ¿Si me están entendiendo? Ahora, hay un tema bastante complejo dentro de la comunidad Gracias a un archivo que subió la misma página de Twitter de Apex Legends Y bueno, este texto nos dice muchísimas cosas Prácticamente confirma que Forge se murió y todo eso, ¿no? De hecho es un GIF, pero bueno, les voy a resumir lo más importante Prácticamente, nos dicen en la parte de en medio Que si tienen información sobre la identidad y el paradero del agresor Comuníquense con Jacob Jung en Syndicate Tower en Solas City El señor Jung especificó que si su información involucra a un Marvin Con afirmaciones fantásticas de que se interactuó con otra versión del atacante Esto prácticamente, chicos, hace canónico el evento de Fight or Fright Pero aquí es donde entra algo extraño Porque nos mencionan una versión diferente del atacante ¿Será que Revenant realmente tiene otra identidad? ¿O son diferentes tipos de Revenants? Hay muchos Revenants así como Pathfinder Recuerden, por cierto, olvidé aclarar eso Recuerden que Pathfinder, el verdadero nombre de Pathfinder es Marvin Pathfinder solo es un apodo que le pusieron sus mejores amigos Entonces, aquí es donde entra un pequeño hueco Donde, si es que hay más Revenants Posiblemente uno de estos entre O sea, están El internet está explotando en Reddit y en Twitter Por teorías así, ¿sale? Porque prácticamente tenemos aquí a Pathfinder Confirmando que interactuó con él Pero no directamente con él Sino con otra versión Por lo cual nos están confirmando Que en esa dimensión Si hay otro Revenant O sea, es un desmadre esto, chavos Es un desmadre esto por completo Nos están jodiendo Y ok, hablando de diferentes personajes Personalidades O diferentes versiones Resulta que ayer ¿Recuerdan que les mencioné sobre unas heridas que tenía Forge en el brazo? Pues resulta que hay más respecto a eso Se cree que el Forge que murió realmente Era un actor O era un doble de este personaje Ya que también hacen énfasis Justamente en una frase que él dice Hammond me cuida por las espaldas Lo cual se escucha irónico después Porque después de esto es cuando Revenant lo atraviesa Pero analicemos el por qué podría ser este Forge Otro Forge Y no del que prácticamente estamos hablando desde el inicio Forge como tal En la imagen que nos presentaron No es que sea un antes o un después Sino que, como dije, podría ser otra persona La cual mandaron en lugar del Forge que realmente es ¿Quién sabe? ¿No? X Analicemos primero a la persona o al Forge Que salió en la entrevista Este Forge está intacto del brazo derecho para empezar No tiene los rasguños que el Forge de la imagen Que se nos mostró originalmente de Forge tiene Este Forge al cual entrevistaron Tiene una marca en la ceja La cual no la tiene El de la imagen original Otro punto muy importante Es que a pesar de que no se le alcanza a ver bien Creo que sí se notaría Que este Forge tiene los ojos cafés o marrones Y no verdes Como en la imagen que también está En la página oficial de Apex Legends Entonces, como les digo Respawn está jugando con nosotros, chavos O sea, realmente ¿Qué pedo? Y bueno, ok En todo caso Lo peor que podría pasar es que Sí haya sido este Forge el que se murió Y punto Pero recordemos algo Existe la tecnología en este universo Entonces, posiblemente Forge regrese en un futuro Y ahorita simplemente lo estén encubriendo Esto es una teoría Porque ya realmente Como les dije No se vio realmente Que entierren al personaje Simplemente Corte de cámaras Y punto Están dando la noticia De que supuestamente se murió Y todo, ¿no? Pero Así como también dijo Forge Que Hammond Lo protege A lo mejor dijeron ¿Saben qué? Digan que sí se murió Y vamos a mantenerlo En bajo perfil Punto Punto, chavos ¿Sale? Pero cambiando un poquito Ahora de tema Ya dejando en claro Que tanto Revenant Como Forge Podrían ser diferentes Versiones de sí mismos ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarían ustedes? Si les digo Y les recuerdo A un personaje Que también se ha filtrado Bastante anteriormente Y que muchos nos olvidamos Por prestarle Muchísima atención A Revenant Y ojo No estoy confirmando No estoy diciendo Que va a salir En esta temporada Pero Ya se anda asomando Aquí en Apex Legends Recordarán que el día Me parece que Dantier La página oficial También de Apex Legends Subió una imagen Donde decían Que Prácticamente Habían perdido millones Gracias a un robo Que había pasado En el planeta Solas Por instalaciones Que iban a poner Y bueno Se hizo un desmadre También Sin embargo No sabemos Realmente Si ahí Tuvo que ver Algo Forge Si algo Tuvo que ver Revenant O algún otro Personaje Pero Chavos ¿Recuerdan La hoja De filtraciones De los personajes Más próximos A salir? Pues bueno Chicos Aquí en esta hoja Recordarán que Al principio O sea Los personajes Más cercanos A salir Son Crypto Revenant Y Loba Muchos ya se habían olvidado De Loba O Rose Como ustedes lo quieran llamar Pero Este personaje También tiene Prácticamente Las mismas cosas Que Revenant Filtradas Solo por una que otra cosa Que no se ha filtrado Pero Si Está Ya dentro del juego También No lo digo por esto Sino que recuerden Que Loba Es una Ladrona Por lo menos Sus habilidades De eso tratan Lanza un disco Para teletransportarse Lanza un Como robotcito Que va agarrando loot Y que según También va a poder Robar loot Entonces Chavos Aún no sabemos Quien hizo daño A Hammond Robotics Y hasta donde sabemos Loba Todavía no se ha hecho Presente O hecho guiños Pero así como En la temporada 2 De Apex Legends Hizo un pequeño Cameo Crypto Para aparecer En la temporada 3 Loba a lo mejor También está haciendo Lo mismo Loba Como dije Tiene habilidades filtradas Tiene incluso Audios Filtrados Chicos Los audios Ya se los he puesto En videos anteriores Incluso voy a intentar Buscarlos para Ponérselos nuevamente Y que me crean Como dije No estoy diciendo Que Loba Vaya a aparecer En esta temporada Simplemente Estoy diciendo Que Loba Ya se está empezando A meter A los Apex Games De un modo U otro Revenant Definitivamente Va a ser La leyenda De esta temporada Porque Había frases De él O líneas De voz Que referían Al evento De San Valentín Pero como dije Posiblemente No es el Revenant Que nosotros Vimos matar A Forge A lo mejor Este Revenant Es el Revenant De Halloween Un Revenant Que a lo mejor Es un poco Más amistoso Y no tiene nada Que ver con este universo Por lo que Buscará entrar Por lo mismo Porque no tiene Las mismas intenciones Que el Revenant Actual Entonces ¿Quién sabe chavos? Hay muchísimas teorías Muchísimas cosas Que platicar Como les digo También lo de Forge Está muy 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 loco Pero espero Que me hayan entendido Muy bien En este video Porque creo que Más claro No puedo ser Les traje Algo Que creo que Todos ya saben Pero si que hace falta Reafirmarlo ¿Sale? Entonces díganme De los tres temas Que tocamos ¿Qué creen Que sea lo más probable? Para empezar ¿Forge se murió? ¿Fue un actor? ¿Está siendo protegido Mientras se cura? Revenant Es el Revenant De esta versión De este universo ¿O el Revenant Que va a entrar A los Apex Games Posiblemente sea El Revenant De la otra dimensión? No sé chavos Les digo Hay muchísimas teorías Muy locas Y respecto a Loba Yo creo que Si va a ser un pequeño cameo En esta temporada Para salir en la 5 Y a lo mejor Si es que Forge Regresa como leyenda Regresa para una temporada Muy futura Muchos están hablando Sobre que podría regresar Como un simulacrum Pero no lo creo Porque el tema De los simulacrums Lo estamos tocando Con Revenant Que el supuestamente Si es un simulacrum Pero bueno Eso ya no lo sabemos Porque al final Cambiaron los códigos Y los archivos De Revenant Entonces Así que bueno chicos Esto ha sido todo Por mi parte El día de hoy Espero que el video Les haya gustado Les haya informado Les haya aclarado Una que otra dudita Y bueno Les haya ampliado Un poquito más La mente De lo que está pasando Y sucediendo En los Apex Games Así que pues nada Ahora si me despido Nos vemos a la próxima Cuídense Los quiero Les mando un besote Un abrazo No homo Y hasta luego Adiós